¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022, su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código de descuento nos ahorra aún más dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Comenzando con las noticias, queda un día, 5 horas y 57 minutos para que puedas participar en el voto del mapa de pruebas de Osiris. Podemos escoger entre Eternidad, Corte de las Viudas y Tierras Oxitabas. Entonces, personalmente, voy a votar... Corte de las Viudas, me parece. Oye, ¿me ha dejado votar o no? Creo que sí. Luego nos dejan con el teaser trailer del showcase que ya hemos visto, así que nada especial. Pero, oye, antes, si os habíais fijado, había un emblema ahí, ¿vale? Ese emblema lo podréis obtener todos siempre y cuando voten 70.000 personas. No me deja tirar atrás ahora en la página. Aquí está, votando por uno de estos tres mapas y si votan 77.000 personas, ¿vale? Durante las primeras 48 horas, obtendremos todos este emblema. Da igual si has votado o no, ¿vale? Si votan 77.000 personas o más, ¡pam! No sé si lo conseguiremos, aunque, ¿sabes? La mayoría de desafíos que prepara Bungie de ese tipo es como que están calculados. Están calculados, seguramente sí lo consigamos, así que... ¡Hey! Que lo sepáis. Continuando, tenemos este post en Reddit de Xbox User, ¿va? Que comparte con nosotros el hecho de que los orbes en el bonfire, como se llama, bueno, la actividad de solsticio nos cuentan como bajas para supers. O sea, si os habéis fijado, nada más ha lanzado el orbe ahí, ha matado unos cuantos enemigos con el orbe y eso le ha contado para sacarse el triunfo que le pedía derrotar enemigos con habilidades de super. Así que se confirma que podéis utilizar esos orbes para conseguir bajas con super. En algunos casos, ¿sabes? Tardas bastante en cargar la super o lo que sea, así que esto te puede servir de ayuda. Y bueno, ya sabéis que hay pila de glitches con esto, así que... Igual algún día pasamos por todo, por si aún nos falta alguno por aprender. Luego, tenemos el C, el shader que te desnuda, básicamente. Sí, o sea, aquí estáis viendo el culo de quién es este man. A Cheese Forever Shop, a Cheese Forever por descubrir esto, definitivamente importante. Y sí, es un shader que parece que haga que estés desnudo. Sí, esto funciona con estas piernas en particular que son las del 30 aniversario, ¿vale? Los ornamentos de las botas del titán del 30 aniversario. Y con este shader que estáis viendo aquí, ¿vale? El de Siete Hermanas, si no me equivoco, que se llama en español. Y sí, como veis, es de los más graciosos, es de los más curiosos. Me ha parecido muy gracioso, por eso quería compartirlo con vosotros. Así que ya sabéis cómo funciona, podéis compartirlo con los amigos o sorprenderlos con un twerk. Y de nuevo, pues, shoutout a Cheese Forever por descubrir esto. Tenéis su canal en la descripción. Continuando, tenemos este tuit de Destiny Bulletin que nos confirma que Bungie ha registrado de nuevo la marca de Mater. Mater se supone que será su próximo IP, ¿vale? Su próximo gran juego que debería lanzarse antes de 2025. Ese vídeo, compartiendo todo lo que sabíamos al respecto y lo que esperamos del juego. Y dice que esto ocurrió el mes pasado en México. Al mes pasado registraron de nuevo la marca de Mater en México. Esta parece ser la primera vez que la compañía rellena básicamente cualquier cosa que tenga que ver con Mater. Ese proyecto que están trabajando desde hace la vida. Desde 2018. Así que ahí están. Es posible que, de hecho, este mismo 23 de agosto sepamos algo al respecto con la revelación. Así que muy atentos. Y ahora, Mark Gelberton, director de negocios y operaciones en Microsoft y 343, ahora se ha unido a Bungie como director de planes estratégicos. Bueno, planificación estratégica. Se supone que Gelberton ayuda a Bungie a que entre en esta nueva fase post-adquisición de Sony, ¿vale? Seguimos sin saber los detalles de qué van a hacer exactamente Sony y Bungie juntos, ¿no? Pero parece que Gelberton se ocupará de que todo salga bien. Resumiendo. Y es bastante importante, como veis, ha pillado incluso más, me gusta más reconocimiento que el hecho de que Mater está ahí, estar haciendo cosillas con ella. De cualquier modo, continuando, tenemos un nuevo foco de la comunidad de Pigeon. Si queréis conocerlo mejor, tenéis un link en la descripción de nuevo. Estos artículos son para dar a conocer a distintos creadores de la comunidad, en este caso Pigeon. Así que tenéis link en la descripción. Y ahora, el Hotfix 4.1.5.1. No hay cambios importantes a exóticos en particular, no tantos, tantos, pero hay alguno que otro que sí. Así que pasemos por ellos. Para empezar, en cuanto a actividades, han corregido un error que impedía que otorgaran hojas de plata al completar determinadas actividades. Actividades que ahora las otorgan son separación, altar del dolor, contención de pesadillas, pozo ciego, retos de la eternidad y patrullas. También han corregido un error por el que se podía usar la misión de campaña, la investigación, para obtener hojas de plata. Ese era un glitch que están aprovechando constantemente. Y no solo para eso, sino para varias otras cosas. Así que, ey, eso está ya resuelto. Y también han añadido modificadores que van cambiando la actividad fiesta en la hoguera. Lo cual es curioso. No lo hemos visto exactamente a qué se refieren con eso, pero sí hay nuevos modificadores que cambian la actividad, en cierto modo. Luego, en cuanto a jugabilidad y participación. También han corregido un error por el que los diseños de armadura de solsticio eran morados en lugar de azules, al usar la subclase de Stasis. También han corregido un error por el que el rasgo original, trabajo de ensueño, se activaba con otras armas. Lo que hacía que todo el equipamiento se desbordara. Ese, por cierto, es el que mencionamos hace poco. Estaba muy chitado. Y dicen que le debéis una disculpa a cierto jefe de una mazmorra. Que han estado farmeando bastante con esto. Y por último, han corregido un error por el que, última palabra, infligía más daño de lo esperado. Estaba bufeado y eso era sin querer. Ahora la han nerfeado. Bueno, la han arreglado, pero sí, ahora pega menos que ayer, por ejemplo. Y en cuanto a plataformas y sistemas, lo último, han corregido un error por el que los jugadores no recibían el contenido del paquete de la costa. Todo eso es lo que tenemos en cuanto al Hotfix 4.1.5.1. Os recuerdo, nos quedan todavía 3 semanas de solsticio contando con esta. Esta es la semana 10. Que han llegado, por cierto, los 3 últimos desafíos. Ya pasamos por el reset y todo eso ayer. Os recuerdo, hay bonus de Gambito y más. Pero si no lo habéis visto, es checar el reset. Lo subo siempre los lunes. Y, como os digo, tenemos 3 semanas más. La actual y estas 2. Os recuerdo, súper importante. La próxima semana viene esta esparro. No sé si a mucha gente le interesa esta en particular, pero sé que esta sí. Así que, tío, guarda cuánto era. 2.500 de polvo luminoso para comprar esto 100% seguro. Ya lo hemos mencionado en el vídeo de antes, pero por si acaso, que sepas que es esta semana la penúltima de la temporada y la última del evento. La semana que viene, no. La siguiente sale. Así que, sí, yo creo que todo el mundo necesita esto. También el ordenamiento de marxito ahora sale la misma semana. Como veis, la última semana también está en los pechos. Dicho eso, eso también significa que queda nada. O sea, esta semana hay 3 más para que llegue temporada 18. El próximo mes, el 23 de agosto, tenemos la gran revelación. Así que, pronto, se irán animando las cosas. Hoy, esta semana en Bungie, este jueves, deberían darnos más detalles sobre los cambios al PvP. Dijeron grandes cambios al PvP. Y también una nueva fecha importante que apuntar. Que nos daba a entender que probablemente sea Line Course. De hecho, no. Es verdad, lo confirmó un desarrollador. Lo que os dije el otro día que era probable, está confirmado. Vale, la próxima semana, de hecho, esta semana, el jueves, con el esta semana en Bungie, nos darán la fecha del lanzamiento de la próxima incursión. Y nos confirmarán cuál es, lógicamente. O caída del rey, o furia de las máquinas. Así que, muy atentos a eso. Pero con eso, nos despedimos. Espero que si os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Si os haya parecido interesante. Decidme qué os parece todo esto abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Buen día. Mejor semana. Ya es tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.